Vamos a recordar a Manolito, pues allá va este código de familia, son todos tales. Cuando llegó la noticia, de lo que había sucedido, en un lago allá en Durango, Manolito había fallecido. 27 de diciembre, que fecha tan memorable, cuando salió de su casa, en las tres de la tarde, sufrió una sierra blanca. Iba a la sierra a pasearse, en un remorciente al acto, llevaba a sus dos tamaños. Al llegar a la laguna, todo lo tenía planeado, eran de tercera presa. El agua, los dos se ahogaron. Y vuelte a lo por el radio, nos damos entrecortada. En el fondo de la presa, un muerto se diristaba, era mi compa Manolito. Con su caballo se hallaba. Sus hijos están llorando, sus males con mala razón. Con Chico y Doña Ramona no cuentan con su oración, los dos le piden al cielo. Para que alcance el perro. Para que alcance el perro. Adiós, rancho y voy, pero, pero, y ese es mi ranchito. Allá por corrales blancos, quemadora y el ojido, que tomen los pasajeros. El corrido, a mano, el grito. A Dios le dice a su gente y a sus hermanos tranquilos. Que se escuchen estos cuernos, cuando escuchen el corrido. Que cada tentacos amargo. Coneado de sus amigos. Coneado de sus amigos.